Triple C, bitch, un match, yeah, yeah, lo que gasto, ey, lo que gasto, yeah, yeah, uh Lo que gasto en el estudio, hace lo que haciaba en droga La gente dice ser más puta, en la cuarta se enamora Hay muchos que están mordidos, dicen que la roba es por moda Esto yo lo hago negro, pa' no veras, mamas llora Lo que gasto en el estudio, hace lo que haciaba en droga La gente dice ser más puta, en la cuarta se enamora Hay muchos que están mordidos, dicen que la roba es por moda Esto yo lo hago negro, ey, ey, ey Pa' no veras, mamas llora, haría grave Humanito, soy al pico, otra que baja con gramos Tus negros envidianos, tienen una mirada atrás Con los tuyos no delito, fue que haya botes tanto Quiero mi caché, mi hip-hop Tener que cuidarme con gloves Tener un coche para el show Poder comprarme una hoe Quiero mi caché, mi hip-hop Tener que cuidarme con gloves Tener un coche para el show Poder comprarme una hoe Por dos mamas me pito, las mamas me miran raro Aunque le parezco listo porque no estoy tatuando La nena está contenta, le dice que paro caro Que nunca me quito, que no freno, que no paro Me gana tu hoe, me gana tu crew, yeah Solo tumba el club, no se falta tú Me sobra el flow, me sobra actitud Te pecan al fondo como cae, ay Bajito, subiendo en el game Gain, la puta me dice que te quedaras bien la change Vente en talo mío, no me pido por los high De flow tengo kilos como vimos que rompe Quiero mi caché, mi hip-hop Tener que cuidarme con gloves Tener un coche para el show Poder comprarme una hoe Quiero mi caché, mi hip-hop Tener que cuidarme con gloves Tener un coche para el show Poder comprarme una hoe Poder comprarme una hoja 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 Poder comprarme una hoja